¿Qué tío? Increíble ¿Qué te parece? Increíble Muy divertido Es increíble tío, cómo vas atravesando toda la nieve tío Qué gozador Chavales Pues la verdad es que es una auténtica pasada Sube por donde le eches Con un paquetón que flipas que hay hoy Y tira por donde quieras Está increíble la verdad No me imaginaba que la moto fuera así Y a muy tener en cuenta para mil aventuras que podemos hacer Para después llevar a los sitios de acceso con split Increíble, muy recomendable para todo el mundo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!